qué onda gente de youtube seguimos con el mapa de skype pyramid ya para terminarlo de una cotidia vez porque esto ya está las bolas como ya había dicho un chingo de veces antes y poder poder empezar con otra cosa ya ya quiero empezar con más proyectos y cosas así así que vamos por un poco de tarea de madera terminamos la plataforma de abajo y que más y destruyamos toda esta pinche piramide a la verga de hecho también tengo que poner una pinche de súper torresota y no sé cómo lo voy a hacer yo creo que nada más voy a poner cosas lo pendejo chinga qué pendejo estoy con el clic derecho ojo ahí está 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 a pinche árbol quítate ahí está 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 así que vamos en chinga picar a picar a deforestar este pinche árbol y continuamos con la plataforma para empezar con con la destrucción de la pirámide y ya la verga lo más efectivo últimamente se me están acabando las ideas no sé qué más juegos jugar estaba pensando en jugar mario bros tal vez eso sería divertido mario bros si no no sé conocen el de bladen kitten también se ve interesante realmente no es como si tuviera muchos juegos quisiera jugar el de street fighter cross taken pero puta no me no me funciona se mueve lento el culero cuando lo pongo lo pongo con el fraps mi computadora no la aguanta estúpida chatarra bueno pues eso no importa de minecraft no sé tal vez otro mapa de supervivencia o un mapa de aventura no lo sé algo sencillito tal vez me descargue un juego de terror para continuar con los gameplay de terror y ya no sé cómo no tengo suscriptores pues la verdad no sé no sé qué les gustaría ver a ver cuántas llevo ahí este pinche árbol tenía que creármela todas no hay pedo vamos a poner de nuevo un chingo de árboles para poder hacerlos crecer de nuevo o o vamos tienen más pinches arbolillos quiero pinches arbolillos of course faltan 1 2 3 ok no sé si les gustaría ver gameplays de call of duty el problema con los gameplays de call of duty es que me gusta grabar en vivo entonces no sé si cuando hablo por el micrófono los demás jugadores escuchan como soy nuevo en eso en ese pedo realmente no sé ok ah tu puta madre ah estúpido árbol ahí está 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 y ya con eso estoy atrapado a ver cortamos todo de nuevo y consigamos un chingo de madera Ya casi llego a los 100 videos Y quiero hacer un super especial de videos Un super video de Un especial de Un especial de 100 videos Pero no se de que Tal vez lo haga de muchos mapas de zombies Así 5 mapas En un solo juego En un solo video más bien Eso estaría extremo Porque voy a jugar al extremo Yo sería muy eficiente O tal vez pueda hacer el skyblock En un solo video También sería muy bueno Pero no se Como no tengo suscriptores Que decepción A ver Fucking manzanilla Vente pa'ca pendeja Nada mas falta un mes Para que entre a la escuela y tengo que hacer Un chingo de videos lo más posible que pueda Porque cuando entre a la escuela Va a valer pito Ya no voy a poder grabar tanto Como lo hago ahorita Se me tuvo que haber Roto la pinche hacha Fuck you Y también en la noche Me voy a tener Ay pendejo Ay la verga casi me caigo No mames Imagínense que me cayera con toda la puta madera No no mames Me merecería una putiza Que más me falta Nada más lo de Pues si ya ni me falta nada Nada más tengo que hacer la pirámide De 10 pisos Y la torresota Ya tengo No pero no he encontrado el otro cofle Cofle Uy el otro cofre Me lleva la chiripiosca Ah pero que se vaya a la mierda Pinche cofre escondido Mis bolas La chingada Bolas, 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 bolas Yo creo que si hay otro cofre escondido Debe de estar por el infierno Pero no mames No me voy a ir al infierno Y voy a empezar a cavar a lo pendejo por ahí Que no Mame Ya tengo mis granjas Y pues ya Una torre La haría de madera Hacia arriba Y ya Así que vamos a seguirle Oh verga Es un chingo de madera Y conseguí un chingo de manzanillas Manzana, manzana, manzana Tomo misión su desmadre Aquí los pinches creepers Junto con las calaveras The fuck ¿Por dónde putas es? Por aquí Puta madre Nada más falta ese pedazo de acá Lo terminamos en chinga Uh, uh, uh Vergamos en putiza Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Algunos de ustedes Han escuchado La leyenda de la llorona Esa pinche llorona Se me hace que es falso No es cierto Yo nunca he visto una Pero Yo creo que si la veo Me la violo ¿Quién putas no quiere coger un fantasma? Todo mundo quiere cogerse un fantasma Es el sueño de todo hombre Por supuesto que no Un fantasma da miedo Tun, 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 tun Ah, fuck you, man No mames, que ya se hizo de noche No, mejor me regreso No mames, nada Les puse unos bloquecitos O me espero O me regreso Me voy a quedar Me voy a quedar aquí un rato Ya si veo que la cosa Se pone grosa Venosa y todo Pues me regreso a la casa De igual forma No me lo van a poner fácil Para regresar a la casa De seguro Va a estar lleno De pinches monstruos Por cierto Difícil, sí Última vez Estaba en Pacífico Qué pendejo También me gustaría Jugar un juego de Han jugado Battlefield Battle Battlefield No sé cómo se pronuncia Battlefield Yo nunca le he jugado Dicen que está muy chingón Ah ¿Quién sabe? ¿Quién puta sabe? Tutu Tutu Come on Se me acaban las ideas Para decir ¿Qué les puedo contar? Esto de poner madera No me No me ingenia Muchas cosas Tal vez Deba de hablar Sobre madera Conocen la madera Que Que No sé No se me ocurre nada ¿Qué puedo decir? No sé No tengo ni puta idea Esto Necesita mucha creatividad Y puta Y no la tengo Me llevan las pelotas ¿Qué puta? Se cayó Se cayó algo No sé A lo mejor fue una calavera Estúpidas Acabo de romper un puto bloque de madera Y pongo otro No mames ¿Quién anda ahí hijos de perra? Son los creepers Están arriba Debiándose Malditas cerdas Malditas cerdas Espero que me alcance la madera Ya estoy harto de estar Hacheando madera O de cortando madera Fuck you madera ¿Creen que a los 100 videos Ya consigan suscriptores? Estaría muy feliz Puta Están rompiendo mi puerta Los malditos perros Hijos de puta Aproxima es que voy a poner Una puerta de metal De metal Digo de hierro Hijos de puta Ya rompieron la puerta Malditos cabrones Espero que no se meta un creeper Si no ya vale verga Ay la alarma Ay No Pendejo hijo Ah Huye 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 No explotes No explotes Puta madre Siempre con sus mamadas Me cagan Me cagan Termino un pinche agujero Y hacen otro Pendejos Y aparte me bajan la vida Que maricas No con esto Hijos de puta ¿Quién tiró el agua? Cabrones Ya me tiraron La puta granja Tú que pinche enderman Pendejo En vez de que me hagas paro ¿Quién putas Rompió mi granja? Ese puto creeper De seguro Hijo de su puta madre ¿Cómo me hacen enojar Estos perros? ¿Qué hace un puto creeper aquí? Órale pendejo Por idiota Se cayó un creeper Y ahí está otro Muchos monstruitos Van a ver cuando se haga de día Me lleva la pistola Ahora sí que no me va a alcanzar La fucking madera que tengo Esa pinche calavera Que pitos quiere Vete a la verga calavera Debería de hacer una trampa Para monstruos Aquí abajillo Pero no creo que sea El espacio suficiente Para que se mueran Ah sí Cierta Se me olvida Me falta la trampa Para monstruos No sé cómo hacerla The shit Ah ya me vio esta perra Jódete Lánzale flechas a tu jefa Pendejo Pendeja digo Cuando te llames Persiguiendome En la noche Hija de puta No me dispares Vente Vente hija de perra Porque eres muy Pergas Espérate No dispares Déjate mato tranquilamente Puta cola Órale ¿Quién manda? ¿Quién manda? Yo mando ¿Tú qué pinche enderman? Sáquese a la verga Enderman Están cabrones Te tiran de un putazo Lo que me interesa saber Es qué putas hicieron Con mi granja ¿Tienes un bloque De arena enderman? Si es así Hijo de puta Tienes un bloque De arena Seguramente Se está cayendo el agua Porque tú Pendejo pedazo de negro Quitaste El bloque De arena Y por eso se cae el agua Mi deducción Es correcta Te voy a matar Ahorita Pinche enderman Solo espérate ¿Qué es eso? Ah un zombie Pero no está aquí Uh-huh Ah chinga Tu puta madre Bloque de madera Come on Come on Ahí está Un pinche zombie Eche zombie Está jugando Allí en la Está jugando En mi granja El pendejo Quédate pinche zombie Es mala idea Que me muera ahorita Porque si me muero Voy a aparecer en mi casa Y el pinche creeper Me va a explotar En la jeta Creeper hijo de la verde Tum 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 ¡Ay hijo de puta! No Mi peor temor Se hizo realidad Pero si yo estaba Revisando Y no había nada Ah fuck you No no soy pendejo La voy a poner en pacífica Oh ho ho Ya Con eso es suficiente Che zombies Culeros Pinche la verga Se los dejé en difícil Ojo No debería de haber nadie Y si miren Pinche Enderman Se chingó Mi bloque de arena El hijo de puta Dame un bloque de arena Hijo de su pinfloy Ahí está Y ahí anda el creeper Bien verguero Abrete Muchas puertas Chuecas Bueno Suficiente trabajo Por el día de hoy Ya es de día A ver Dejamos esto Esto Y ya no tengo Polvos de Huesillos Lo voy a hacer también Una pincha Sin polvos De huesillos No tengo madera Voy a valer Queso sin madera Tengo que esperar Hasta que crezcan Los pinches árboles No Eso es mucho tiempo Tengo que ir a buscar Fucking calaveras O a ver Si me dejaron Huesitos Las calaveras Calaveras de mierda Veamos allá Ya te vi Hija de perro Yeah Son dos Y me dejó un arco Pendejo Pues nada Me dejaron un hueso Ah Que putas Que lesbianas Estas calaveras Espero que haya otra En el árbol de allá No hay ni verga A ver No puse árboles La última vez Estoy seguro Que había puesto árboles Nah Estoy aburrido Voy a hacer la pinche La pinche torresota Mientras A ver La voy a hacer Arriba de mi casa ¿Pero dónde la hago? A ver aquí Tres bloques Uy el encendedor No Ni en pedo El encendedor Si no la cago A ver Esto Esto What the fuck A ver esta Aquí va a ser Mi super torre Agüebo Tun 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 Verga Ya me quedé sin Ay bueno Vamos a ver Eche torre multicolor A la verga Y ahora el pedo es como bajo Ah pinches mamadas Salto mortal Ahí está Espero que no se metan por aquí Pinches monstruos Mierderos Así que ahora lo que voy a hacer Es poner un chingo de Árboles Esto se está poniendo muy tenso ¿Por qué estoy solo en este mundo? Deberían de poner ovejas O algo Se siente muy solitario aquí Aunque sea un juego Eso no importa Me traje el pinche mechero ¿Verdad? ¿Qué tal la verga pinche rol? Solo me estorbas Güey Ah me quemo yo también Espera Espera La chingada Árboles culeros Pa' que quiero Aquí Aquí Miren cuantos pinches Pedazos de tronco tenía A ver vamos a darle a este Huevo A ver ahora si ¿En qué estaba? Quemando árboles Furia quema árboles Ahí está Como no tengo Subí árboles Que me hace rápido Yeah Ya este no le alcanza Espero que no vuelvan a crecer Árboles de ese De ese tipo Me cagan ¿Qué pedo? Apliqué una y no funcionó Vaya mierda Con esta madera No me va a alcanzar Fuck you Yo creo que me voy a poner A picar Este De una vez La pinche pirámide A la mierda Y después Voy a continuar Con la torre Pero de arena Ojo Soy muy listo Vaya mierda Vamos a dejar Toda esta porquería Y la granja Ni crece ¿Dónde Putas Va a crecer El A chinga No tenían las semillas Puestas aquí De calabaza Y de sandía No me digan No me digan que me las robaron Que no mamen Yo las dejé Aquí Hijos de puta Mamada Tras mamada Yo dejé ahí Mis pinches semillas Y ahora resulta Que no están Que putos De seguro Esos pinches Zombies Hijos de su puta Madre Sabía Sabía que tenía Que poner Barda Sabía Pinches Zombies Mierdas Bueno pero ustedes Vieron que yo Yo hice la granja No O sea que yo puse Las semillas No sé Pero ya no tengo Nada de semillas De De Fucking Semillas De que Ya no tengo Semillas De sandía Ni de calabaza Vale verga Ahora que putas Voy a hacer Ah ya Lo pongo como reto Completado La chingada Esto 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 Te voy a destruir Completamente Pinche Pinche piramide Mierda El problema Va a ser para Subir No mames No mames No mames No mames No yo creo que Es un chingo Me voy a tardar Ah pendejo Aquí tenía la lava Error Tras error Cagada Tras cagada Ahí está Ahí vamos a ver Que cagada Dice Quedó bien No Si quedó bien Ahí está Bueno ya sabemos Que no podemos Romper aquí Porque si no Se rompe La pinche lava La pinche lava Esa Arena Arena Lo bueno Que me hice Una pala De diamante Puedo poner El modo creativo Y romperlo todo ¿Cuál es la diferencia Entre una pala Y el modo creativo? Se rompen de un putazo ¿No? Aquí 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 Encontremos Ese pinche Cofre Ay la verga Me voy a caer aquí Mi pinche desmadre ¿Qué hago? Uff La verga Todo será destruido En esta pirámide Nada quedará vivo No dejaré rastro De nada Aquí 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 Y al menos Podría usar la tierra Para completar La plataforma De abajo ¿No? Ya No usaría madera Sería como Sería como matar Dos pájaros De un tío Flores Flores Ya creció otro árbol ¿Qué pedo con ese árbol? No sé Yo todas los Oh ya creció otro ¿Vieron? Creció automáticamente Bueno Obviamente Pero creció luego Ay olvídalo No me sé explicar Muy bien Que digamos Continuamos con esta mierda Mejor La chingada La mayoría de bloques Los estoy tirando Que pendejo Ay Me voy a caer Rompiéndolo 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 Todo Se va a acabar El pinche pala No mames También tengo que destruir El pinche pedazo Del planeta Mal hecho Que está por allá Vamos a ver Ahorita si lo destruyo La verga Todo Será destruido A ver Vamos a ver Oh verga Aquí creció caña Ya para que no se vean pinches monstruos por estos lados Que me cagan Destruyete, destruyete Vamos a darnos un saltillo Si me caigo aquí la voy a cagar completamente Porque tengo el pico de diamante Así que sería una mala idea cagarla esto 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 pinche pala si dura eh ya se me hubieran roto pensé que me iba a caer ya se me hubieran roto tres pinches palas de de iron pero la del diamante aguantaba todo esto a la verga que no la cague que no la cague realmente se te enchina el calzón con pesar en caerte ver que ya se está haciendo de noche bueno es mi oportunidad para conseguir este huesitos de calavera todo esto todo esto vamos a poner un poco de tierra digo está medio destruido ya voy a guardar todas estas cosas no voy a seguir chingándole un poco y también donde coño voy a poner el agua carajo nejito peja muy bien las cojas donde coño ay no me traje la fucking hacha me caga me caga y me caga me desmadran las puertas estos weyes dejamos todo esto chico freya se va a llenar el wey todo aquí todo aquí todo aquí me saco esto y no tengo ni puta armadura bueno tengo flechas a ver muchas flechazas a los creepers en su pinche culo ahora si perra salgan estoy listo para lo que sea a ver como carajo voy a llegar allí tu puta madre ah que pedo hijo de puta hasta parece que le hizo a propósito el muy mierda dijo me vas a tirar puto pues antes exploto que perro no me dejó huesitos este motherfucker ya ya hicieron su desmadre pinches creepers cagalones hijos de puta hey 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 pendejos dejen la pinche casa por qué respawnió un pinche zombie dentro de mi casa oh parece que se están metiendo por el hoyo que hice hijos de la gran mierda podrían salirse de mi casa ah se movió el micrófono ah se volvió a mover ah me caí pendejo tengo que salir rápido de mi casa tengo que salir rápido de mi casa saliendo rápido saliendo rápido si no ese pinche creeper va a explotar adentro y no quiero que me desmadren la casa vale verga es que se me cayó el micrófono fuck you bueno aquí me puedo suicidar no quédate wey te quites pendejo ahora le pinches que exploten aquí hijos de perra vamos de nuevo afuera no destruyeron mucho los pendejos ni para eso sirven pinches creepers que pedo calavera hija de puta quien va a ganar yo la calavera a huevo que yo hija de perra ya me harté estoy hasta las pinches bolas que se culeras me vale verga que digan que es trampa yo solo uso los recursos a mi alrededor perra ah puto o puta lo que seas fuck tengo que hacer una puta espada porque así no voy a poder que pedo nos volvemos a encontrar perra ah puta madre aquí te tengo aquí te tengo putazo 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 matala 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 ah pinche calaveri no me lleva la pistola no miren que puto osea parezco ahorita me van a explotar mas casa de la que ya me explotaron tu cama no existe o esta bloqueada ah putos jodanse ustedes los maldigo yo era como carajos voy a subir que culeros eso me pasa por confiado malditos hijos de perra prestame este pinche bloque ay a huevo vienes a chingar a huevo no te basto con lo de mi casa hija de perra bueno vamos a ponerla aquí tu puta madre deja de dispararme que tu puta cola pinche mierdera a ver vamos a ver si podemos agarrar otro bloque no no puedo ah mira pues hay tierra alrededor que pendejo ahí esta eso fue un super file que mierda ah ahí esta ah me falta mas ya me desesperé no mames no puedo creer que hayan sido tan mierdas van a valer pito van a valer pito hijos de la gran concha de su madre hasta parece que ya dominaron la pinche casa esta en algo así como de que mi territorio pinches hijos de su madre me caí más tierra necesito ir allá porque todas mis cosas se salieron del cofre los muy pendejos me las tiraron oh puta ah culera hijas de su puta estos son vale que eso me desesperan los muy bastardos hasta que salga el sol hasta que salga el sol van a ver perras parece que me está siguiendo pinche araña culera ay che creeper vete para allá güey que no hay un creeper adentro si hay un puto creeper adentro chengan a su madre a la verga para que quiero mamadas culeras hijos de su puta madre que desmadre me hicieron mi granja no ahí está que hace la puta cubeta hasta acá tengo una gran ventana y no entren hijos de perra es que por aquí se colaron cabrones quien les dio permiso bastardos quien yo no estos mierdas que no aprenden a respetar las casas de los demás bastardos miren también en el pinche de techo que pedo con ese creeper estaba super cargado el culero maldito maricón gay 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 a ver a ver a ver ahí está a ver aquí tengo este menos no perdí mis cosas joder tío quien dejó la puerta abierta no es un bloque ojo ahí está aquí no pasó nada ¿dónde se fue mi cama? no sin mi cama no voy a poder hacer ni pito no fuck you man ahí está malditos monstruos hijos de su puta madre ahí está un pinche adorno la pinche agua no el agua ahí está me rompieron la granja me rompieron la casa me rompieron todo hijos de puta si quieren rompame el culo me dejo malditos perros eso es pasarse de verga pasarse de verga voy a romperles el trasero ¿dónde está mi pinche espada? fuck you no tengo espada tampoco tengo iron estaba seguro que tenía iron tenía un chingo de iron mierda también me jodieron el iron qué bastardos esto es el colmo esto es el colmo seguro se cayó abajo el hijo puta de iron pero esos putos tienen la culpa ahí está vamos a ver hijos de perra ya tengo mi espada de oro uy sí qué miedo espada de oro se hace huevo les voy a romper el culo al menos no perdí mi pico de diamante ni mi pala de diamante ay sí ya desaparezco pinches monstruos putos te vas a quemar hijos de perra te vas a quemar vale pinche araña mierdera tú quémate sufre ven acá hija de perra no la alcanzo fuck te dejaré vivir y ya no hay ningún monstruo qué putos qué putos en serio qué putos van a ver en esta noche me voy a preparar me vale ver a un creeper adentro qué putas hace un creeper adentro lo voy a traer hacia afuera un zombie también me salgo unos minutos y ya están haciendo su desmadre no seas pendejo la puerta de al lado está abierta zombie pendejo vale mierdero creeper sal puto ay verga ay verga ah su puta madre me desespero chingada madre y empezar de nuevo con esto se pueden ir mucho a la mierda creepers pendejos ahí están ay de nuevo hacer la puta casa pau 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 el punto aquí es no desesperarse si me enojo pierdo así que hijos de perra no me voy a enojar me voy a aguantar las pinches ganas de enojarme malditos bastardos pero que puta se hace un creeper aquí hijos de perra deibol deja de pegar su perra loca que está golpeando por allá hola su puta madre me desespera un chingo pero en serio un pinche chingo donde está mi hacha no entren en pinche casa jodidos consiganse la suya no sé yo creo que voy a ir por la cubeta y voy a guardar la lava porque ahí no me sirve pan y pito y vamos a continuar también con la torre aquí está pero que jodidos en serio no que putos para la otra no le voy a jugar al wey me voy a dormir ah ya no tengo cama verdad fuck ya no sé que voy a hacer vale verga sin cama que putas hago ay no mames que hace ese pendejo adentro que hace ese pendejo adentro puta necesito necesito velas aquí tengo una vela ay hijo de perra pero siempre tiene que cagarla antes de irse será bastardo como putas no quiero que respawnen aquí si no tengo nada de putas velas es que también por aquí se colan los putos voy a hacer un mini techo techo blanco tiene su puto desmadre menos esto a ver este aquí ya espero que no se colen los weyes mami es que se consigan casa los culeros yo estoy chambeando aquí rompiéndome el culo y esos weyes llegan y rompen bastardos así que ahora sí continuamos con la super aventura ahí está ven aquí me hicieron su desmadre jodidos estos y tampoco conseguí polvo de huesillos ay no me puede estar yendo peor falta que ahorita de la nada aparezca otro creeper y me explote y me pierda todas mis putas cosas que tengo llevadas ahorita sería la cagazón más grande pero bueno pero bueno ay pinche alarma para que bolas quiero madera ni siquiera sepa que quiero madera lo que tendría que hacer ahorita es seguir madreándome la pirámide a ver ya está esto a la verga la verga la verga toda la pinche tierra la estoy tirando ahorita bajo por ella ahorita bajo por toda ella es un chingo puta madral de tierra ¿creen que si me caigo sobreviva? yo digo que si a la verga si sobreviví mis pinches huevos sobrevivieron así que vamos a agarrar todo putero ya estoy alargando mucho este sky pirámide ya lo debería ya lo debería ya lo debería la verga la trampa de monstruos y a la verga la pinche pirámide de 10 pisos solo debería de terminarlo y ya así por mis pinches huevos aunque sería muy culero muy culero no me falta este trozote ni siquiera sepa que hice esta pinche plataforma solo la estuve cagando todo este tiempo mamadas mamadas pendejas que se me ocurren ya ni siquiera tengo cama que putas voy a hacer joder me lleva la verga y no salen ovejas tal vez si mato muchas arañas 36 no mames no me voy a alcanzar con eso pum 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 ta la verga pinche bloque ahí está tranza con todo esto ya se está haciendo de noche no pinches días más cortos que su pinche cola recuerdo que antes duraban más los días ay te gusta estar chingando pinche bloque de madera no está 123 lo voy a terminar con tierra como tengo mucha tierra lo voy a terminar con tierra y ya está ya se ya está cultivo cosas aquí la verga ahí está perfecto ah me duele la espalda esto de jugar en computador es como que hay como que te tienes que estar encorvando un tanto tengo que comprar una pinche consola a ver así y así ya no me tendré que encorvar tanto que dolor de espalda ahí está ya con eso lo bueno que me traje mi pinche pico de diamante para meter unos buenos putazos a cualquier monstruo que me venga a joder las bolas así que prepárense pinches monstruos no se los voy a poner fácil esta vez y ya si quieren destruyan esa pinche casa me importa un carajo y quien quiera casa para vivir malditos monstruos ahora vamos a romper toda la pinche piedra hay un chingo de carbón todo esto todo esto todo esto va a ser un chingo de trabajo voy a tardar un putero pero no hay pedo tiempo tengo de sobra así que la chingada esto aquí, esto aquí, esto aquí ya se hizo de noche espero que no salga un pinche monstruo y me empiece a romper las pelotas lo que en serio sería una mierda ¿cómo se harán estos tipos de mapas? o sea ¿cómo le harán para para quitar todo el pinche mundo? o sea, nada más dejar este pedazo y a lo demás eliminarlo me parece interesante ya son las 10, 8 esto, 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 esto se preguntarán ¿cómo bolas voy a subir? no hay pedo, ahorita me hago una puta escalera con la arena que tengo de igual forma no es como si tuviera casa los mierdas ya se quedaron con ella malditos zombies y malditos creepers junto con las arañas métanse un dedo en el culo a ver esto me llevo mis cosas aquí, aquí, aquí y ya, con esa la verga dice que tengo que hacer una pirámide de 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí está mete de aquí pinche calavera entonces me mando hija de tu me va a matar me va a matar ah, hija de puta ah, jo, jo, jo hija de perra muérete bastarda tú que te metes tengo un pinche pico tengo un hija de perra órale por mierda oh, oh, oh sabía que con mi pico me la iban a pelar ojo solo que salga un pinche creeper aquí y me rompa las bolas eso sería mucha mucha mierda a ver ahí está el ver es 1, 2, 3, 4 fukiu apenas llevo 4 que mamada entonces vamos a complementarle un poco ahí está tu puta madre bloque ahí está al menos ahora no me están chingando pinches monstruos se me hace raro de hecho era para que ya salieran 21 mil ¡ay, qué fue eso! ay, joder era para que salieran ya un puta madral de creeper si me estuvieran explotando a mi alrededor qué raro qué raro que no pase a ver de hecho de hecho se oyen pasos allá arriba espero que no bajen espero que no me descubran que estoy aquí abajo malvados monstruos lo estoy cagando lo estoy cagando y mierda ¿ya vieron ese creeper? a su puta madre espero que no venga para acá el pendejo ahí está 1, 2, 3 no me ha visto no me ha visto al parecer no me ha visto ¡ah! me quedé sin tierra no hay pedo aquí tengo aquí tengo piedra ahí viene el wey te tenías que mover cabrón ¿no te puedes quedar quieto en una sola parte? estúpido creeper déjame terminar mi pinche pirámide y ahorita te atiendo wey no estés mamando estúpido creeper te gusta lamber bolas se la lambes a la calavera seguramente un duelo entre tú y la calavera gana la calavera estoy 100% seguro pero aquí fuck creo que aquí quedó la pirámide oh ahí está a ver de cuántos pisos es 1 2 3 4 5 6 ¡ah! que se jodan voy a hacer una pirámide de 10 pisos nada más porque se me hinchan las pelotas quítate quítate pendeja entonces me mando pito así que ya completé otro reto ah no está me falta aquí a ver ¡ah! vete a la verga está un pinche pico eh mierdero no explotes no explotes mierdero ahí está sabía que el pico era útil ahí está ahí está ahí está ahí está y ahí está ¡perfecto! es la pirámide de los dioses con esto dominar el mundo de minecraft mientras voy a volarme toda esta tierra bueno ya completé varios retos ya sólo me faltaría la trampa para monstruos que no creo hacerla porque la verdad no sé cómo hacer trampa para monstruos si supiera con mucho gusto lo haría cállense pinches zombies o los voy a callar a punta de trompadas de balazos y todo estos zombies no se deben respetar que no saben que es de noche no puedes pasar idiota esto esto a ver ah no llego fuck you super pirámide super pirámide a ver vamos a complementar super pirámide super pirámide soy un monstruo soy un monstruo se oye un monstruo no hay nadie tenías que caerte hijo de perra hay un creeper también che huele bolas que quieren aquí pendejos quítense explota si no te lo perdonaré nunca estúpido creeper ahí está oh oh ya no me importa nada se explutan los muy pendejos ya la chingada yo tengo grabado que si completé los challenge así que no me importa una mierda lo bueno que ya se hizo de día un problema menos se están quemando los idiotas por estúpidos ahí está perfecto la super pirámide chingoncísima ahora vamos a ver como vuelos vamos a subir aquí arriba ah fuck ay no sé cómo voy a subir a ver siento que la pirámide está chueca ¿no? a huevo está chueca aquí le faltó están chingando zombies ahí está no la completé bien oh idiota ahí está ahora sí es la super pirámide completa de los dioses sigo pensando que está un poco chueca no está bien ah quedó genial chingoncísima yo estoy hasta las pelotas porque me estaba molestando la espalda así que yo creo que no miren voy a terminar la pinche torre ya para terminar este pinche mapa la verga así que este es el episodio final así que no me la pueden hacer de a pedo porque completé todos los pinches challenge completé la pirámide completé las granjas completé la granja de árboles fui al infierno traje las piedras encontré cofres no todos pero encontré hice el generador de cobblestone también que hice hice una super plataforma destruí media pirámide hasta la verga creeper y explota pendejo a quién le importa así que vamos acá no tengo madera coño debe tener varillas por aquí no no tengo varas me llevo esto 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 también y esto y esto así que ah también esto me lo llevo vamos a completar esa pinche torre ahí está va a parecer un tipo chimenea pero no importa que hermoso se ve este mapa desde aquí no mamen se ve culerísimo todo mochado también los puentes nada a la verga se me acabó pero pon no mamen hasta dónde es el puto límite no joda abuelo a ver pues que quieren que llegue al sol o qué putas de por sí yo pensaba que ya estábamos bastante arriba y hasta me dolió el dedo de tanto que quiero espero que me alcance las fucking las fucking cosas que traigo oh sí sí hay huevo que me alcanza traje mucha mierda huevo que me debe de alcanzar como voy a saber que ya llegué al límite del cielo me van a poner un putazo me voy a morir o qué trazo nunca he llegado así tan arriba what the fuck siento que me voy a tardar mucho en llegar todas parecen hormiguitas joder hostia no mames ya nada más me faltan 64 de 64 de tierra no puede ser que no haya llegado todavía come on ya debería de haber llegado che cielo no es infinito estoy más arriba que un pinche cohete espacial ah hostia puta ya me quedé sin tierra esto está mal no voy a llegar que se me hace que no voy a llegar no me va a alcanzar la tierra no me va a alcanzar la tierra vamos alcanza tierra alcanza tierra alcanza tienes que alcanzar tienes que alcanzar hija de perra no alcanzó vamos con la grava no mames pues cuántos se necesito para llegar al puto límite del cielo ya cuántos pichos bloques puse tan 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 come on come on voy a tener voy a tener que simplificar el trabajo a la verga ni pedo no mames si todavía no llegó a ver esto me debería de ayudar ya ni siquiera vio mi casa donde putas está el límite del cielo come on come on que me alcance 11 10 9 8 7 a huevo ya llegué ya no se pueden poner más bloques vamos a volar unos pocos y vamos a darle una forma así medio extravagante aquí afortunadamente traje tierra ah la tierra no sirve ahí está ya con eso a ver arcilla ahí está con forma de pito como me gusta ahí está pinche pito así que me voy a caer uh miren que pinche torrecisima verga ah pendejo yo quería caer en el agua y dejé mi pala y mi pico uy imbécil bueno ya así que pongamos el modo creativo y les voy a enseñar como quedó el mapa aquí está la torre aquí está la pirámide toda culera esto aquí está este mundo que destruye también a la verga ahí está una plataforma abajo ahí está la pirámide ahí están mis granjas de árboles ahí está mi granja de de estas mierdas cactus caña trigo y esto tenía mi granja de melones y calabazas pero los muy mierda zombies me las tiraron los culeros aquí está la super torre ahí está el portal también traje los 10 cobblestone y las esas cosas que brillan estas y un chingo de piedra roja que también traje que está por allá puesta en los árboles y aquí está la super torrecisima que llega hasta su puta madre a ver a ver con forma de pito al final cae en el agua cae en el agua ah mierda no cae en el agua bueno así que yo creo que ya está más que completo esto un poco hecho mierda pero está más que completo y nunca encontré el el cofre se supone que eran cuatro cofres sepa la madre de dónde estaba el otro cofre y no me voy a poner a buscarlo así que la chingada yo creo que ocho episodios o cuántos llevo cinco creo que si ocho episodios son más que suficiente para ponerle fin a esta pinche serie toma 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 además pinches monstruos no dejaban de cagarme el palo los muy mierderos así no se podía trabajar rompe 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 aquí no hay ningún ningún puto cofre ahí está el agua infinita vamos a ver aquí no hay ni verga tal vez en el infierno se encontrara el otro cofre esa es mi deducción porque aquí no hay ni verga ahora vamos al infierno 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 en el infierno no hice ni putas obviamente quítate pendejo la última vez le solté un putazo al cerdo y por eso se me se me ponen pendejos déjale de huevos quieren ver al pinche Kenshiro o qué tranza chinga ya me quedé sin fucking sin fucking comida a ver yo aparecí por aquí no a ver estoy aquí a lo mejor por aquí está el cofre vamos a excavar no hay ni un puto cofre ya rompí el portal qué pendejo estoy cállense las sofias no hay ni un puto no hay ni un puto en el infierno vale putos quieren pelear quieren ser mierderos a ver me quedé sin comida al parecer déjenme pongo la comida ¿dónde está la comida? muchos chuletazos los voy a poner en su madre bajamos un poco muchos patines ahora le quítese güey también usted tome se supone que le estoy soltando patines a ver vamos a ver en tercera persona a ver si le quemon es chinga dale el pinche putazo pues tengo la misma oye se supone que tenía que soltarle un patín a verga ahora le quítese güey what the fuck ahhh qué pedo me morí a ver no mames nada suelta putazo lo pendejo no mames bueno yo creo que ese es el fin de esto nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós 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 la chinga esto está difícil de manejar así vamos caite pendejo caite adiós di adiós pendejo adiós 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 hijos de perra adiós nos vemos en el siguiente video gente estúpido árbol ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y ya con eso estoy atrapado a ver cortamos todo de nuevo y consigamos un chingo de madera ya casi llego a los 100 videos y quiero hacer un super especial de videos un super video de un especial de o como un especial de 100 videos así pero no sé de qué tal vez lo haga de muchos mapas de zombies así 5 mapas en un solo juego en un solo video más bien eso estaría extremo porque voy a jugar al extremo yo sería muy eficiente o tal vez pueda ser el skyblock en un solo video también sería muy bueno pero no sé como no tengo suscriptores que decepción a ver fucking manzanilla vente pa' acá pendeja nada más falta un mes para que entre a la escuela y tengo que hacer un chingo de videos lo más posible que pueda porque cuando entre a la escuela va a valer pito ya no voy a poder grabar tanto como lo hago ahorita se me tuvo que haber roto la pinche hacha fuck you por aquí puta madre nada más falta ese pedazo de acá lo terminamos en chinga a ver vamos en putiza toma 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 algunos de ustedes han escuchado la leyenda de la llorona esa pinche llorona se me hace que es falso eh no es cierto yo nunca he visto una pero yo creo que si la veo me la violo ¿quién putas no quiere coger un fantasma? todo mundo quiere cogerse un fantasma es el sueño de todo hombre por supuesto que no un fantasma da miedo no mames que ya se hizo de noche no mejor me regreso no mames nada les puse unos bloquecitos o me espero o me regreso me voy a quedar aquí un rato ya si veo que la cosa se pone grosa venosa y todo me regreso a la casa de igual forma no me lo van a poner fácil para regresar a la casa de seguro va a estar lleno de pinches monstruos por cierto difícil si la última vez estaba en pacifico que pendejo no me funciona se mueve lento el culero cuando lo pongo lo pongo con el fraps mi computadora no la aguanta estúpida chatarra bueno pues eso no importa de minecraft no se tal vez otro mapa de supervivencia o un mapa de aventura no lo se algo sencillito tal vez me descargue un juego de terror para continuar con los gameplay de terror y ya no se como no tengo suscriptores pues la verdad no se no se que les gustaría ver fuck man a ver cuantas llevo ay este pinche árbol tenía que cagármela todas no hay pedo vamos a poner de nuevo un chingo de árboles para poder hacerlos crecer de nuevo oh oh vamos tiren más pinches arbolillos quiero pinches arbolillos fuckers faltan 1,2,3 ok no se si les gustaría ver gameplays de call of duty el problema con los gameplays de call of duty es que me gusta grabar en vivo entonces no se si cuando hablo por el micrófono los demás jugadores escuchan como soy nuevo en eso en ese pedo realmente no se oh tu puta madre que onda gente de youtube seguimos con el mapa de sky pyramid ya para terminarlo de una cotida vez porque esto ya está las bolas como ya había dicho un chingo de veces antes y poder poder empezar con otra cosa ya ya quiero empezar con más proyectos y cosas así así que vamos por un poco de tarea de madera terminamos la plataforma de abajo y que más y destruyamos toda esta pinche piramide a la verga de hecho también tengo que poner una pinche de super torresota y no se como bolas le voy a hacer yo creo que nada más voy a poner cubos a lo pendejo oh chinga que pendejo estoy es con el click derecho oh ahí está ahí está ahí está ah pinche arbol quírate ahí está ahí está ahí está así que vamos en chinga a picar a picar a deforestar este pinche arbol y continuamos con la plataforma para empezar con con la destrucción de la piramide y ya la verga lo más efectivo últimamente se me están acabando las ideas no sé qué más juegos jugar estaba pensando en jugar mario bros tal vez eso sería divertido mario bros si no no sé conocen el de bladen kitten también se ve interesante realmente no es como si tuviera muchos juegos quisiera jugar el de street fighter cross taken pero puta no y también en la noche me voy a tener ay pendejo ay la verga casi me caigo no mames imagínense que me cayera con toda la puta madera no no mames me merecería una putiza mmm pam pam qué más me falta nada más lo de pues ya ni me falta nada nada más tengo que hacer la pirámide de 10 pisos y la torresota ya tengo no pero no he encontrado el otro cofle cofle uh el otro cofre me lleva la chiripiosca pero que se vaya a la mierda pinche cofre escondido mis bolas la chingada bolas 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 yo creo que si hay otro cofre escondido debe de estar por el infierno pero no mames no me voy a ir al infierno y voy a empezar a cavar a lo pendejo por ahí que no mames mames ya tengo mis granjas y pues ya una torre la haría de madera hacia arriba y ya así que vamos a seguirle oh verga es un chingo de madera y conseguí un chingo de manzanillas manzana 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 tomo misión su desmadre aquí los pinches creepers junto con las calaveras the fuck ¿por dónde putas es?